¡Oh! ¡Aaah! ¡No puedes ser sincero! ¡No puedes ser sincero! ¡No puedes ser sincero! ¡No puedes ser sincero! Hola chicos, mis formaciones Por favor, no lo dejéis pasar Cualquier momento es bueno En cualquier instante De vuestras vidas, estéis ya formados Estéis formándoos o estéis pensando ¿Cómo formaros? Siempre va a ser compatible Y siempre os va a ayudar a discriminar Lo correcto de lo incorrecto, lo peligroso De lo sano, siempre Y va a conseguir que Este ejército de Iron Masters, instructores Entrenadores, profesores, monitores De élite, siga creciendo De una forma Extraordinaria ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieres ser uno de nosotros? Contacta conmigo IronMastersSpain ArrobaGmail.com Ahí te explico todo ¿Vale? Y si lo único que quieres es entrenar conmigo Pues, crunes En la descripción de mis vídeos Tienes de todo Si dices Madre mía Hay 24 entrenamientos Colgados en la red ¿Cuál hago? IronMastersSpain ArrobaGmail.com Me dices Iron ¿Cuál es el más indicado para mí? Que mido así Soy así Y voy A clase en bicicleta Pues yo Te digo Creo que este es el más adecuado Porque A todos Yo no dejo a nadie Colgado Pero ya lo sabías ¿Verdad? Y bueno Pues nada Después de unos vídeos De pasarlo mal a veces Me manda este Tomás Torres Y me pone Que raro No lo he visto Os lo juro Pumba Random A ver qué pasa No me jodas Página no disponible Es una de esas stories que se va Lo siento Tomás tío Pasaste sin pena ni gloria Como colaborador Muchas gracias tío Recordad Mandarme cosas ¿Vale? Esto pasa a veces Pero raro eh Eso sí que ha sido raro Me manda Arturo Por Facebook Yo no uso Facebook Arturo tío Majo Mándamelo por otra vía Qué gracioso Dos de dos Siempre Los de Yabuz Bueno no No se llama de Yabuz Se llama La mariposa que mueve las alas No tampoco Coincidencia Se llama coincidencia A ver si ahora ¿Vale? A ver si ahora A la tercera va La vencida Eso es un refrán español ¿Vale? O sea que a la A la de tres A la de tres Pero acordaros que el hombre Es el único ser Humano El único ser viviente Que tropieza Dos veces o más Con la misma piedra ¿Lo sabíais? Es que soy una especie De diccionario De decir tonterías ¿Eh? Qué maravilla Vamos allá ¡Oh! ¡Oh! ¿Estáis listos? Larry Wills Recuerdo Que el que me lo mandó Me dijo que Estar a su lado Siempre es Peligroso Perdón por haceros Spoiler Va ¡Ahhh! 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 ¿Habéis visto la cara de Larry? No antes, sino después del incidente. Hay gente que cuando le pasa algo le entra la risa tonta, la risa nerviosa. Bueno, eso es que esa persona no se ha estampado de narices contra un camión. ¿O se le ha caído la tapa de un piano encima de los cojones? A esas personas no hay risa nerviosa, ni risa tonta. Todos los sufrimientos. Y cuando lo ves, lo primero que piensas es, Dios mío, ¿cómo te cojo? ¿Cómo te sujeto? ¿Cómo te ayudo? Espero que no sea fake. Larry, espero que no sea fake. A ver, Larry, conociéndote, hay algo que me dice que podría ser un fake. Que habéis hecho la gracia y el sonido, el clack y que todo está coreografiado. Pero también conociéndote, me da la sensación de que eso ha pasado de verdad y de que tú eres un enorme... Eres muy querido y todo eso, ¿no? Y el gente va a hablar, Larry. Pero eso es impresentable. Deberías estar tirado, sujetándole el brazo, consolándole, llevándole al hospital inmediatamente para que rápidamente lo que sea lo coloquen. Eso es lo que deberías estar haciendo. Y estás ahí, con la sonrisita, what the fuck. Volver a mirar, la cara de... Joder, qué putada, ja, 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 ja. Es que es como si... Otro más, otra huesca más aquí. Punele el rifle. Ya me he cargado a otro. Esa es la sensación. Me he cargado a otro, ja, ja, ja. Que pase el siguiente. No tiene ni puta gracia, Larry. No tiene ni puta gracia. Evidentemente, si es real, por supuesto. Eres un tío muy peligroso, pero no porque la gente se sienta atraída y se vaya a tu entorno. No. Eres un tío muy peligroso porque en tu casa, en su momento, estoy seguro de que no te dieron una educación basada en la integridad y en la solidaridad. Estoy seguro. Porque ahí estás más para la foto... Ah, what the fuck. La sonrisita. Estás más para la foto, para el vídeo de... Pues imaginaros, tendrá 5 millones de visitas. 5 millones de visitas y 300.000 me gusta. ¿Qué es lo que os gusta? Por favor, habría que estar aporreando ahí a ver si sale un botón de autodestrucción. No tiene gracia. Ninguna gracia, Larry. ¿Qué puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Pero que ahí, te tendrías, insisto, que haber tirado detrás de la mesa. Y ahí, la gente te hubiera aplaudido. Pero eso, ¿qué has hecho? Eso demuestra una calidad humana muy cuestionable. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a intentar no ser demasiado ofensivos con alguien que... Que... Pues eso. Y luego nos da penita que si no estoy en TRT, pero luego compites y luego nos da penita porque... No, es que te ha ganado ese que llevaba sintola aquí. Madre mía, tú sí que tienes sintol en el cerebro. O a lo mejor todo el cerebro es sintol. Pepe Jiménez. Perfecto, Pepe. Nos viene de maravilla. Por lo del sintol, ¿vale? ¿Queréis ver esto? Agarraros bien, ¿eh? Porque es la polla. Lo fácil que hay que conseguir un ciclo es de esto aquí en Paraguay. Vienes a la tienda de suplementos. Y mirad. O sea, literalmente te lo venden aquí en mano. Por ejemplo, si quieres un ciclo de oxandrolona... 25 euros. 25 euros. ¿Y tienes el cápsula ahí en...? ¿Tienes el cápsula ahí en...? ¿Tienes el cápsula ahí en...? Comprimido es lo que es intestable. Y Anaboy, por ejemplo, viene el comprimido. Ah, pero están baratos, ¿vale? ¿Valen un estreno? ¿Tienes que dar? ¿Esto? Una bollita de un MS. Ah... Solo un uso. ¿Y cuánto es uno por semana? Algunos usan hasta dos por semana y se dependen. Claro, es lo que le queda hasta después, ¿no? Si quieres uno por semana, tienes este que te vale 3 dólares. En euros serían unos 2 euritos si quieres probar una semana. Y luego, si quieres el ciclo más largo, tienes, por ejemplo, este, que sería el mismo y vale 20 euros. Serían 10 semanas. ¿A cuánto estás llenado? A... A 9 dólares. Bien comprimido. Bien comprimido. Por favor, que nadie al ver este vídeo piense en las dosis ni en las hostias. Que todo el mundo, al ver este vídeo, reflexione profundamente sobre la realidad del mundo en el que vivimos. Ha dicho Paraguay. Yo, alumnos de Paraguay, me parece que no tengo ninguno. Fijaros, tengo prácticamente toda Latinoamérica. Pero creo que de Paraguay no tengo ninguno. No tenía ni idea. Entiendo, por extensión, que a lo mejor esto se da en otros países. De donde sea, ¿eh? No necesariamente de Sudamérica, ¿vale? O sea, puede que esto pase en todo el planeta. Pero lo que acabáis de ver es denigrante. Es la destrucción del ser humano. Como suena, ¿eh? La destrucción. Imaginaros la cantidad de descerebrados, asalbajados, que andarán sueltos en ese país o en esa ciudad. Por esa venta free. Esa venta libre. Es que es increíble. Comentarios, por favor, asaco. ¿Qué opináis? Bueno, alguno dirá, no, yo quiero ir allí. Me traigo, ¿verdad? Me lo meto en el avión. Y aquí lo vendo, pues, al triple. Espero que ninguno esté pensando en ir allí porque lo tiene allí más barato. Eso espero, ¿vale? Por darle un poquito tono de cachondeo, ¿no? Pero él sí. Ya te digo, es la destrucción. El ser humano se autodestruye, ¿eh? Es increíble. Alguno dirá, no, no, no pasa nada. Así con pequeñas dosis y un poquito durante unos años, tal, no sé qué. Que estamos oyendo últimamente, ¿eh? ¿Qué tal, Alex? No pasa nada, ¿verdad? Pues sí pasa. Sí pasa. Y ya solo con saber cómo la utilización de PEDs, Performance Enhancing Drugs, Drugs es droga, ¿vale? Solo saber cómo afecta a tu personalidad, a tu carácter. Solo con eso ya es suficiente para que esos productos tuvieran que ser exclusivamente, exclusivamente dedicados al uso farmacológico en terapias especificadas, pautadas por doctores para revertir, controlar o lo que sea, cualquier problema relacionado con crecimiento, defecto de alguna hormona, cualquier cosa que sea necesario por indicación médica y que no tenga que ver con hacer trampa y con el ego y con el verse en la playa y con el poder atraer a las chavalitas o a los chavalitos. Exclusivamente. Eso es una aberración. Visual, auditiva, olfativa, gustativa y, gracias a Dios, está tan lejos que todavía me siento un poco libre en la distancia. Iron Masters Forever. Gracias a todos. Nos vemos. Vamos a demostrar de lo que somos capaces Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters Iron Masters, Iron Masters East Masters East Masters East Masters East Masters Gracias.